Periodismo y viajes, manual para ir, mirar y contar. El periodismo viajero es un periodismo de denuncia, es un periodismo también de cuestionamiento, es un periodismo que identifica las virtudes de un lugar pero sobre todo sus incertidumbres, sus injusticias, sus preguntas, sus debates y muchas veces pues hemos ido caminando y es un error, hacia un periodismo patrocinado, un periodismo que hablaba de los hoteles, que hablaba de los grandes y conocidos monumentos pero que se olvidaba de la esencia de nuestro verbo que es el de reportear y el periodismo como decía Kapuscinski, consiste en no matar cucarachas sino en prender la luz para ver cómo las cucarachas corren a ocultarse. Como dice Tony Wheeler, el fundador de Lonely Planet, es un momento para defender los viajes pero sobre todo para reinventar los viajes, porque vamos a seguir viajando, la historia del viaje es la historia del ser humano, no hay ningún momento en nuestra historia, en este planeta que hayamos dejado de desplazarnos buscando algo. No se trata tanto del entretenimiento, o el ocio de la vacación, sino de la búsqueda. Jaime García Márquez, el hermano de Gabriel García Márquez, en un momento determinado, nos acompaña a recorrer la ciudad de Cartagena y yo le pregunto, Jaime, para tu hermano que era una crónica o un reportaje. Y él me dice, mira Santi, Gabriel García Márquez, mi hermano, Gabo, siempre me decía que una crónica o un reportaje son como un cuento, pero de verdad. Desde hace unos meses, desde el segundo día en que nos confinaron, empecé a escribir un libro, un libro que estoy a punto de terminar, que es un libro que se titula Periodismo y viajes, manual para ir, mirar y contar. II dadas de él,? BANDO BANDO-Dios